El día de hoy voy a contarles mis historias paranormales, sí, esas de terror, así que si eres un niño muy pequeñito y te asustas muy fácilmente, es mejor que no veas este video. Quiero decirte mi secreto ahora. Y de pronto se lo decía a mi mamá o a mi papá y nadie me daba razón de eso. Simplemente me decían, los fantasmas no existen, no hay nadie por ahí. Pero tampoco veo todo el tiempo fantasmas, ni estoy viendo el futuro, ni soy vidente, ni nada de eso. Simplemente creo que soy alguien que percibe las energías positivas, negativas y algunos recuerdos de parientes o fantasmas que están por ahí divagando. Creo también que debemos de guardar respeto a todos nuestros seres quedridos que ya fallecieron, inclusive a los de otras personas, ya que todos en esta vida vamos a llegar a algún momento a pasar al otro lado. Bueno, aquí mis experiencias paranormales. Cuando era muy pequeña y me di cuenta de que había cosas extrañas o que yo veía cosas extrañas, era cuando tenía más o menos 3 años de edad. Recuerdo que yo ya dormía en mi propia cama y en mi propio cuarto. Y cuando mi mamá me dejaba dormir en la cama alrededor de las 8 de la noche, empezaba a dormir tranquilamente. Pero como eso de las 11 o 12 que todo el mundo dormía, en la noche comenzaba el jolgorio. Recuerdo que todo estaba oscuro. El cuarto de mi papá y de mi mamá estaba apagado, la tele apagada. Y de pronto siempre me despertaban los ruidos. Escuchaba como si hubieran, qué sé yo, ratitas o animalitos que empezaban a hacer ruido. Y una pequeña vibración de sonidos como... Algo así. No lo sé si estos seres estaban cantando o tarareando algo. Pero de pronto veía salir de un cuarto un montón de hombrecitos pequeños caminando. Pero hombrecitos como si fueran niños. Era extraño. Eran como... Dos mil años más tarde. Sí. Eran como niños pequeños pero un poco cabezones. Algo así. Recuerdo que la cabeza la tenían un poco más grande que lo normal. El cuerpo era de un niño como de 6 años. Y yo en esa época tenía 3. Así que los niñitos estos eran un poquito más grandes que yo. Pero... Recuerdo que caminaban uno tras otro como en fila. E iban a los cuartos de mi papá, al cuarto de mi mamá. Y extrañamente todas las noches repetían lo mismo. Caminaban uno tras otro y se sentaban en la cama. Y luego venía otro y se sentaba encima. Y era como que cada uno de estos seres que se sentaba. Se iba desvaneciendo hasta que el otro se volvía a sentar. Y el otro se desvanecía. Y otra vez volvía a sentarse uno nuevo. Eso era lo que pasaba. Entonces yo le dije... Mami, hay unos muñequitos que caminan por ahí. Y mamá me decía... ¿Qué? No hay nada. No, no hay nada. Y mi papá me decía... Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y es una frase que me quedó aquí grabada. Y es cierto, amiguitos. Hay que cuidarnos en esta vida más de los vivos que de los muertos. Y volviendo al tema. Resulta que estos hombrecitos repetían todo todas las noches. Nunca pude averiguar por qué. Porque después de un año yo me mudé de esa casa. Y nunca más los volví a ver. Pero me daba un miedo. Porque había unos hombrecitos que se metían debajo de mi cama. Entonces yo tenía mucho miedo de sacar los brazos o las piernas fuera de mi cama durante la noche. Recuerdo que solía taparme con la manta hasta muy arriba de la cabeza. Y hasta que pasaban las 3 de la mañana. Y los pajaritos empezaban a cantar. Recuerdo muy, muy de madrugada. Todo eso desaparecía. Con las primeras luces del alba todo se iba y era normal. Pero a esa hora yo recién dormía. Imagínense. Entonces todas las noches andaba despierta. Y no dormía bien como para ir al colegio. Bueno y acá viene lo gracioso. Me mudé a otra ciudad. Y en esta nueva ciudad me mudé a una casa que era de mi abuela. Donde vivía una de mis tías. Y lamentablemente yo tenía un pequeño primito que había muerto en esa casa. Y el primito tendría alrededor de 3 años. La misma edad que yo tenía. Pero yo no lo sabía. En realidad no sabía ni siquiera que tenía ese primito que había fallecido. Y resulta que cuando llego a esa nueva casa. La primera noche. Recuerdo que acomodamos todas las cosas. Mi papá, mi mamá acomodaron todas las cosas. Subimos a nuestros cuartos. Y mi cuarto quedaba en el segundo piso. Uno tenía que subir las escaleras. Como era una casa antigua. Era una casa donde las escaleras eran de madera. Así que las maderas rechinaban. Cada vez que uno daba un paso. Y recuerdo que a media noche exactamente empezaban a subir las escaleras. Y cómo sonaban esas escaleras. Lo más gracioso que era que terminando las escaleras inmediatamente estaba mi cuarto. No eran pisadas fuertes. Eran pasitos pequeños. Y luego cuando yo asomaba mi cabeza hacia las escaleras para ver quién subía. Simplemente no veía a nadie. Pero cuando cerraba mis ojos sentía de que había un niño mirándome. Y eso lo hacía todas las noches. Todas las noches. No había noche que no hiciera eso. De pronto cuando el niño dejaba de hacer eso. Simplemente empezaba a jugar con juguetes en el primer piso. Y como obviamente la casa era antigua y era de noche. Los techos muy altos. Cuando jugaba en el primer piso se escuchaba en toda la casa. Solía jalar un trencito de madera y el trencito sonaba. Y también rodaban unas pelotas. De lado a lado. Bueno. Y resulta que después de preguntar a mi mamá tantas veces. ¿Qué era ese niño? ¿Por qué se movían esas cosas? ¿Qué era lo que sucedía en esa casa? Ella me dijo de que tenía un primito que era de mi edad que había fallecido. Poco antes de que llegáramos a esa casa. Y era pues... Mi primo. Realmente era una noticia muy triste. Pero realmente confirmaba lo que yo estaba mirando. Entonces ahí empecé a confirmar las cosas. Y en esta casa sucedía algo muy gracioso. Era de que este niñito hacía tanto, tanto ruido. Que todos los demás escuchaban. Como nosotros estábamos en el segundo piso. Y el niño estaba en el primer piso haciendo ruido. Toda la noche realmente lo escuchábamos muy fuerte. Hasta que un día mi papá dijo. Niño. Silencio. Y eso fue la medianoche. Es que así me di cuenta que no solo yo escuchaba todo eso. Pero lo más extraño era de que... El niñito subía al cuarto. Pero no atrevía... No se atrevía a entrar dentro del cuarto. Simplemente subía las escaleras y se asomaba a mirar. Y lamentablemente me miraba a mí. Toda la noche. También escuchaba el ruido del trencito. Que les comento. Que es de esos trencitos antiguos. Que los tienes que jalar. Y las rueditas como que eran de madera. Porque era antiguo. Pues no era de plástico. Eran como de madera o algo fuerte. Que sonaba cuando rodaba. Así el trencito durante toda la noche. Entonces. Yo ya me había acostumbrado a eso. Creo que todos lo hicimos. Pero sucedía que... Cuando se cumplía la época en que tenía... Bueno. Como le dicen. La época del fallecimiento del pequeño. Él como que exigía una misa o algo. Porque simplemente. Muchas veces me jalaban las sábanas. Me destapaban. A quien molestaba más en la casa eran a mí. No molestaban a mi tía. Ni a mi papá. Ni a mi mamá. Ni a mi hermano. Me molestaban a mí. Entonces yo tenía que decirle. Tía. Hazle una misa por favor. Y le hacía la misa. E inmediatamente se calmaba todo. No sé. Era como que me avisaba. De que era la fecha en que se cumplía su fallecimiento. O algo por el estilo. Y pedía una misa. Cuando hacían la misa. Todo se calmaba. Pero realmente me asustó mucho. Porque sí. Me jalaba las sábanas. A veces me tocaba los pies. Cuando yo estaba durmiendo. Y yo andaba tapándome. Y tenía mucho miedo en esa época. Ojo. Ahí es donde yo les digo. Que hay que guardar respeto a las personas ya fallecidas. Porque esta persona que falleció. Era mi primo. Era alguien cercano. A mi familia. A un ser muy querido para mi tía. Y entonces. Yo le tenía mucho respeto por eso. Y era un primito. Que había fallecido muy pequeñito. Y que por eso él. Tal vez en la otra vida. Estaba llamando la atención. O jugando como cualquier niño lo haría. Otro momento que me dio mucho miedo realmente. O sea. Digamos que. Mi primito pequeñito. Que había fallecido. Sí me causó miedo. Pero como les digo. Había mucho respeto hacia él. Porque era un ser querido de mi familia. Entonces. Realmente. No. No me fastidió tanto. De que eso sucediera. Pero. Sí me pasó algo. Muy extraño. Cuando vi a una persona dentro de mi casa. Que realmente yo no conocía. Y aquí viene. La otra historia paranormal. Resulta. Que. Había una persona que entró a trabajar a mi casa. Ella. Ella ayudaba a mi mamá con las compras. El que hacer de la casa. Con muchas cosas del hogar. ¿Verdad? Entonces. Ella era una persona muy alegre. Muy buena. Así que se volvió mi amiga. Y compartimos muchos momentos muy bonitos. En esas épocas. Cuando tendríamos 16 años. Más o menos. Así que Roxana. Si estás viendo esto. Se te extraña. Muchos besitos para ti. Resulta. Que el papá de Roxana fallece. Pero ellos vivían. En otra ciudad. Así que. Ella pidió permiso. Y viajó. Y me acuerdo. Fue el entierro. Todo lo que. Corresponde. Que fue alrededor de una semana. Y. Ella regresa de viaje. Y. Obviamente. Regresa un poco triste. Nos cuenta lo sucedido. Pero. Resulta que en esos días. Yo me enfermé. En esa época. Yo tenía 16 años. Así que. Realmente. Me pegó muy fuerte. Y estuve medicada. Y me recuerdo. Que de rato en rato. Abría los ojos. Y me levantaba. Y miraba a las personas. Y otra vez volvía a dormir. Y. Y me la pasaba durmiendo. Pero ya un momento. De la recuperación. Me acuerdo. Que ella se quedaba a cuidarme. Y recuerdo. Que se quedaba mirando la televisión. Y a veces se dormía. Y yo. A veces tenía un poquito de miedo. Así que no la despertaba. Porque quería. Que se quede a dormir a mi lado. Y no se vaya a su cama. Así que. Muchas veces. Cuando le veía. Que se había dormido. Cogía una manta. Y la tapaba. Y dije. Ay. Se va a quedar hasta mañana. Y ya. Ya no se va a su cama. Bueno. Así me hacía compañía. Toda la noche. Y serían alrededor de la medianoche. Cuando todo comenzó. Ella ya se había dormido. Yo cogí la manta. La tapé. Y en eso. Que me quedé. Viendo la tele. Recuerdo. Que estaba. Como que. Duermo. O miro la tele. Duermo. O miro la tele. No. Estaba. Entre. Queriendo dormir. Y. Queriendo ver la tele. Realmente. Y resulta. Que. Sentí que alguien abrió la puerta. Con llave. O sea. Se escuchaba todo. Porque todos ya estaban durmiendo. Y que. Entran. Caminan por el pasadizo. Y se van hasta el cuarto de mi hermano. Y yo dije. Llegó mi hermano. Porque en esa época. Él trabajaba de noche. O sea. Llegaba en la madrugada. Entonces. Dije. Llegó mi hermano. Fui corriendo. Entré a su cuarto. Y cuando veo. Todo estaba oscuro. Y apagado. Entonces. Dije. Qué extraño. Ya comenzó esto. ¿Quién me estará fastidiando? Y cuando digo. ¿Quién me estará fastidiando? Era que yo ya sabía. De que podía ser algún fantasmita. ¿Verdad? Bueno. Regresé corriendo a mi cuarto. Y estaba muerta de miedo. Porque empecé a sentir. Esa sensación. De que invaden mi espacio. Es la sensación que yo siento. Cuando voy a ver un fantasma. O algo por el estilo. Y yo me empecé a asustar. Y recuerdo. Que me metí a la cama. Y me tapé con las sábanas. Y de pronto. Puse la tele un poco. Con el volumen más alto. Y ya la luz estaba prendida. Y trataba de distraer mi mente. Para no pensar en eso. Pero la sensación era muy fuerte. Y en un momento. En que yo me quito las sábanas. Tanto que me la quitaba. Miraba la tele. Me la ponía de nuevo. Y andaba en eso. En un momento que me la quito. Veo una persona parada. Al frente de la tele. O mejor dicho. Al costado. Estaba al costado de la tele. Y estaba mirando. A Roxana. Y cuando lo miro bien. Él no me miraba a mí. La miraba a ella. Y lo más extraño aquí. Era de que yo sentía. Una palabra. Y esta palabra era. Papá. Sí. Da miedo. ¿Verdad? Yo sentía en mi cabeza. La voz de ella. Que decía. Papá. Y ella se movía. Sentada. En la silla. Como si estuviera soñando. Y. Y el señor este. Que vi al costado. De la pantalla de televisión. Simplemente la miraba. Y cuando miré bien su rostro. Para acordarme. O pensar. ¿Quién es este fantasma? Porque no lo conocía. Nunca en mi vida. Lo había visto. De pronto. Miré un parecido a ella. Y más la palabra. Que decía. Papá. Papá. Era muy extraño. Y. Como ya sentía. Que el tiempo. Estaba pasando. Y yo me involucraba. Un poco más. En este sueño. Que ella tenía. Porque de pronto. Yo vi. Como un campo. A lo lejos. Y. Ella corriendo. Y gritando. Papá. Realmente. Me asusté. Esto lo veía. Cuando yo cerraba los ojos. Abría los ojos. Y lo veía al señor. Ahí parado. Y él no se iba. Y era como que. Yo no estaba. Simplemente. La miraba a ella. Y. Me asusté mucho. Me tapé. Y no desaparecía. Me volví a tapar. Y volví a mirar. Y no desaparecía. Así que. Simplemente. Agarré. Boté todo. Me destapé. Salí corriendo. Y me fui para el cuarto de papá. De mamá. Me tiré en medio de los dos. Los desperté. Obviamente. Y me dormí hasta el día siguiente. De pronto. Bueno. Obviamente. Yo me había quedado. A dormir. En cuarto de papá y mamá. Y no había tenido una buena noche. Así que. Todos se levantaron. Menos yo. Yo seguía durmiendo en la cama de mi papá. Y en eso escucho. Jijijiji. Una risa. Que me despertó. Y en eso. Cuando abro los ojos. La veo a ella. A Roxana. Y me decía. ¿Qué haces aquí? Si yo te estaba cuidando. ¿Tú qué haces en la cama de tu papá y de tu mamá? Entonces. Yo me empecé a matar de la risa. Y. Porque obviamente. Ella no estaba enterada de nada. De lo que había pasado. Nada. De nada. Ni se imaginaba siquiera. Y se mataba de la risa. Entonces. Su carita me daba risa. Y yo también me reía. Y de pronto le digo. Poniendo no más serios. Roxana. ¿Tu papá se parece a tu hermana? Y me dijo. Sí. Porque realmente. Las facciones. Que yo había visto. Eran más pareciosas. Las de su hermana. Que ella. Su hermana tenía la cara. Mucho más alargadita. Y ella era su carita. Más redondita. Entonces. Me dijo que sí se parecía. Y me dijo que en la noche. Había soñado con su papá. En un campo. Que ella corría. Y hablaba a su papá. Sí amiguitos. Amiguitos. El sueño que ella tuvo. Yo lo lograba ver. No sé cómo. Cuando cerraba los ojos. Pero yo estaba despierta. Y obviamente. Cuando abría los ojos. Para mirar. A. Al televisor. Estaba ahí. El señor. Al costado del televisor. Y solo había pasado. Una semana de fallecido. Él no conocía mi casa. Es muy extraño. Pero de alguna forma. Creo que. Ella en sus sueños. Se despidió de su papá. O el papá vino a despedirse de ella. Algo así. Y ven. Ahí es cuando les digo. Que tenemos que tener respeto. A las personas ya fallecidas. Era el ser querido de otra persona. Pero por cierto. Sí que me asustó. No. 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 Gracias por ver el video.